Pueblo mío, que estás en la cotidia, Tendido como un viejo que se muere, La pena, el abandono, con tu triste compañía, Pueblo mío, te dejo sin alegría, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, la mañana se verá, Será, será lo que será, Ya mis amigos se fueron casi todos, Y los otros partirán después que yo, Lo siento porque amaba tu agradable compañía, Más es mi vida y tengo que marchar, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi mirada dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo llorará, Amor mío, me llevo tu sonrisa, Que fue la fuente de mi amor primero, Amor, te lo prometo, ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? No lo sé, Más es que tan tan solo regresaré, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi mirada dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo llorará, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi mirada dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo soñará, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi mirada dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo llorará, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi mirada dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo reirá, Y una niña de mi pueblo soñará, Y una niña de mi pueblo soñará, Y una niña de mi pueblo soñará. ¡Gracias!